Lo prometido de deuda mi gente. Ahora mismo nos encontramos a 8 kilómetros de Azua. Ya esta es la zona sur del país. Zona sur. Vamos a hacer lo mejor que se pueda por el sur. Ya nos encontramos el sur. Empezamos nuestro recorrido y gracias a todos los que nos dijeron que nos van a apoyar por lo menos recibiéndonos y guiándonos hasta donde los galleros que quedan. Vamos a trabajar por el sur, si Dios lo permita. El mejor conocido como la flauta. La flauta de Azua. Aquí nos encontramos con Polón y el equipo de trabajo. Bueno, aquí nos encontramos con el que el pueblo eligió. ¿Cómo está usted, mi hermano? El municipio de Azua es un pequeño centro urbano y comercial en la costa sur de la República Dominicana. Se encuentra a 97 kilómetros al suroeste de Santo Domingo, en la región administrativa El Valle. Aquí conversamos distintos temas gallísticos con galleros activos de la zona. Bueno, nos encontramos en Azua, específicamente en la gallería del mejor conocido como la flauta, la flauta de Azua. ¿Bajo qué nombre compiten en el Coliseo de Santo Domingo? Compiten al nombre de Trabala Colmena, que pertenece al doctor Bertilio Colmiel. Y este año competimos al nombre de los laureles. De los laureles. ¿Satisfecho con el resultado de las aves allá en el Coliseo? Sí, sí, claro que sí. Muy satisfecho. ¿Cómo fue el desempeño? Bueno, quedamos por encima de 600 puntos. No, ese no. Nos ganamos varias bancas en los torneos más prestigiosos que se celebraron en esta temporada. Y creo que eso es un logro que todo criador quisiera obtener. Correcto. ¿Cuántos años lleva ya en la lucha desde aquí, desde Azua? Nosotros tenemos 20 años ya con traba propia. ¿Altas y bajas has tenido? Correctamente, claro. Eso es lógico. Las trabas siempre tienen altas y siempre tienen bajas. Principalmente cuando tú eres novato, cometes muchos errores. Eso es natural. La pregunta, esto tú lo tienes por legado, tu papá era gallero, un tío, alguien así, o fuiste tú que te metiste. ¿Cómo es la cosa? No, mira, en mi familia habían galleros, pero galleros aleatorios, que iban un día a la gallera. El único de mi última generación que yo conozco, he sido yo. Que he tenido traba propia, crianza, desde pequeñito. Lo traje en la sangre eso, desde pequeño y siempre he tenido un gallo amarrado y luego que pude tener mi traba, la hice de una vez. Tú sabes que la edad tuya como que no, digo, no sé, lo que tú aparentes en edad no va con la trayectoria tuya. Porque tú tienes tanto tiempo y me hablaste de inversiones que tú hiciste en un tiempo. Que digo, oye, ¿cuántos años que tiene este muchacho? Correcto, mira, yo empecé muy joven con traba y siempre me ha gustado tener lo bueno. Y desde que tenía 20 años, tengo mi traba propia. He invertido muchísimo dinero, también he tenido colaboraciones de grandes amigos. Pero siempre, siempre, desde pequeño me gustó ser autónomo, dependiente, con mis animales propios. Tú, anoche estábamos conversando, duramos un rato conversando y fue muy bueno porque ahí ya yo más o menos supe de qué se trataba todo y quién era tú. Pero tú dices que ahora mismo tú saldrías de todo y por el conocimiento ya adquirido entiendes que puedes empezar más fácil que todo el tiempo que te tomó llegar hasta donde tú estás hoy. ¿Tú consideras que eso es así? ¿Lo mantienes todavía? Sí, sí, correcto, lógicamente. Cuando uno, la experiencia, Anon, es algo invaluable. La experiencia, eso es algo que te aporta muchísimo. Por ejemplo, cuando tú tienes experiencia, tú puedes avanzar mucho más rápido, mucho más fácil, mucho menos costoso que cuando tú no tienes experiencia. Esto se basa en un gran porciento de experiencia. Correcto. Tú sabes que, por ejemplo, anoche también estábamos hablando sobre muchas cosas, pero hay personas que persiguen el nombre y ese fue uno de los errores que tú cometiste, vamos a decir. Pero también llegamos a la conclusión de que más difícil es conseguir un equipo estable, que en este caso tú decidiste ser mismo tu equipo, a tú conseguir la calidad. Porque ¿cuánta calidad no ha pasado por tu mano? Sí, sí, correcto, eso es así. El equipo de trabajo en una gallería es muy esencial. Eso es algo muy determinante a la hora de que tus gallos den buen resultado. Principalmente porque se empieza, el animal empieza desde el huevo. Correcto. Si tú tienes un buen equipo de trabajo que pueda manejar tu crianza, él desde el inicio, cuando va a ponerle la gallina al padrote, tiene que tener una base, un conocimiento base para saber cuándo ponerle la gallina al gallo, ya luego saber criarlo, y ya luego tienes que tener también un personal que te lo cuide. Y que vaya de acuerdo con lo que tú quieres. Correctamente. El desafío al que se enfrenta un dueño de gallería, el más grande que tú puedas decir, lo más difícil, lo que más trabajo te ha costado. Mira, el primer desafío es, primero es conseguir animales buenos. Sí. ¿Verdad? Animales que ganan. Segundo, el personal, eso es muy difícil. Eso es muy difícil porque... Eso es muy variante. El personal de trabajo. Sí, el personal un año. Por ejemplo, mira, hay muchos factores que te incluyen. Por ejemplo, tú tienes un trabero bueno que te está ganando los gallos. Ya él a veces te lo quieren quitar. Ya. Porque todo el mundo quiere ganar propiamente. Y si entienden que todo el mundo quiere que sus gallos luzcan en óptimas condiciones. Y cuando los criadores o los dueños de traba ven que los animales están cruciendo y quien lo está haciendo crucir así, es el trabero, el equipo de trabajo tuyo. Ellos quisieran tener ese tipo de trabajo. Y eso provoca también que algunos trabajadores se vayan de la traba. Y también el comportamiento. Hay muchos trabajadores, porque esto no es complejo. Hay muchos que son buenos en una cosa y malo en otra. Por ejemplo, tienen buen comportamiento, pero no son tan buenos manejando los animales. Interesante. Y muchos tienen buen comportamiento manejando los animales, pero tienen mal comportamiento en los personales. Eso es algo muy difícil. Es completamente difícil. Es totalmente desafiante. Los errores, ¿a qué te han llevado a ti? Porque yo prácticamente me di cuenta que tú tuviste que aprender a criar, aprender a cuidar, llevar en cuenta las condiciones de los animales, hasta incluso las gallinas que sirven y las que no sirven. Entonces, como quien dice, ¿te ha llevado a ser un todólogo? Correctamente. Mira, el tiempo me ha llevado a mí a ser independiente. Independiente en el sentido de que yo cuando comencé, vi que tenía que valerme de otras personas, en tanto a la crianza como al cuido. Contraté buenos criadores. Por aquí pasaron de los mejores traveros. El travero con más fama pasó por aquí, que es José Eugenio. El dueño de la, el poseedor de la triple corona lo logró con Tony García. Fue travero de Don Alberto, fue travero de Marito Bonetti, fue travero de César Jiménez, fue travero del Caobal. Fue el travero más exitoso según los resultados que hay en el Coliseo. Correcto. También tuve aquí uno de las de la triple corona de Rafael Perelló, o sea, de la tripleta ganadora de Rafael Perelló, que fue José Dolores, el zurdo y milanés. Y yo estuve aquí al zurdo conjuntamente con José Eugenio. Y me fue muy bien. Entonces comprendí que el gallo necesita tener ruido, crianza, y que uno tenía que valerse de otras personas. Entonces por eso yo comencé a capacitarme. Comencé a capacitarme, comencé a capacitarme en cuanto a crianza y en cuanto a cuido. ¿Qué te motivó a coger para capital, a competir? La decencia, principalmente la decencia, porque este deporte yo lo tengo para yo hacer amigos. Yo soy empresario, yo soy dueño de negocio. Correcto. Yo, en Santo Domingo es el club ideal para yo jugar mis gallos. Donde tú te sientes cómodo. Correctamente, sí. Aquí la jugada en Azoa, aquí hay gallera destacada, jugada, que tú digas, siempre te explotas, siempre te llenas. ¿No hay gallera o algo así? Mira, correctamente, Azoa, vamos a decirte algo de Azoa. Azoa, históricamente, es la meca de los gallos en el sur. En Azoa fue que operó el club gallístico del sur. Que fue el único club que le hizo competencia al Coliseo Gallístico de Santo Domingo. ¿Tan fuerte y así? Correctamente, sí. Eso lo inauguró o lo creó el señor Nanán Concepción y su hijo Napoleón Concepción. Que a ellos le debemos ese... Ese atributo, vamos a decirlo. Ese atributo, vamos a decirlo. Correctamente, sí. Por lo menos, y lo llevaban hasta el Coliseo de Santo Domingo. Y no encontraban con quién jugar. Lo que decían era, pero llévalo para Azoa. ¿Qué? Sí, y llévalo para los ovillos de Azoa, porque en ese campo, en los ovillos de Azoa, aquí estaba el club. El club se llamaba el club gallístico del sur, pero estaba en los ovillos de Azoa. Y por ese nombre, mayormente era que lo mencionaban, por los ovillos. Correcto. Y eso se lo debemos en gran parte a Napoleón Concepción y a su papá, Nanán Concepción. Los demás muchachos que te acompañan en esta etapa de representar Azoa, ¿cuáles son por aquí? O esos íconos que tuvieron en un tiempo que representaron Azoa. Que tú puedas mencionarme, que tú me digas. Fueron mucha gente fuerte en un tiempo y en la actualidad son tantos, vamos a decir. Mira, por aquí han pasado muchísimos galleros, muchísimos galleros de gran reloj, y principalmente traveros. Según la historia, los mejores traveros del sur fueron de Azoa. Porque el sur es el mismo que te mencioné, José Eugenio. Manuel Ramírez, que fue travero por muchísimos años, donde el doctor Contrera y su traba Bonetti Contrera. El surdo, o como le dicen popularmente, fue un travero de gran renombre. De aquí mismo, de esta zona. Del pueblo de Azoa, nativo del pueblo de Azoa. Orgullo, orgulloso, orgullo a su alma. Y han pasado muchísimas trabas o galleros de generación. Que algunos, los familiares algunos han continuado y hay algunos que han desaparecido también. Que ya no están. Sí, y que no, los familiares no han seguido. ¿Cómo tú ves la jugada de gallos en Azoa? ¿Y por qué que casi tú el que de un pueblo se va para Santo Domingo o para otro lado a competir? Eso es mayormente estructura. Aquí no hay una estructura, ya después del Club Callístico del Sur, que eso ya no existe desde el año 2000. No hay una estructura buena. Aquí no hay una gallera municipal que no represente. Propiamente eso trae, cuando tú vas a una gallera que no tiene una gran representación, eso trae otro público. Descrédito, todo eso. Porque tú pierdes un gallo sospechosamente en una gallera bonita, un coliseo y una cosa, no pasa nada. Pero si lo perdiste en una gallera con un aspecto que no es el más aceptado, eso trae confusión, ¿me entiendes? Y eso ha influido mucho en que uno haya tenido que emigrar. ¿Por qué tú crees que Manga Mocha me recomendó que viniera donde a ti? Manga. Manga es uno de los galleros más queridos de nuestra zona. Manga es, oye, Manga, ese señor yo lo admiro, porque Manga camina el sur entero y camina el país entero diariamente para llevar un buen espectáculo a su pueblo. Y por eso nosotros tenemos un lugar especial. Como el niño mimado de la zona sur. Sí, sí. Él, hay varios, hay varios, pero él principalmente del sur profundo. Se destaca un poco más. Sí, sí, sí. Manga es un señor que tiene una gran admiración por nosotros. La jugada baloteada y el marcaje aquí en Azoa, ¿cómo se maneja eso? Mira, aquí en Azoa no se celebran tantas jugadas baloteadas. Como te digo, el marcaje aquí es un marcaje legal, porque aquí hay un personal para eso, que yo lo recomiendo. Pero vienen marcajes que no son de aquí, de Azoa, propiamente. Pero no estamos preparados para jugadas baloteadas por la estructura. Y el público tampoco, hay que adaptarlo también, es cuestión de adaptación. Y aquí mayormente uno lo que hace es que hace una jugada mano a mano, que ya sé que estamos acostumbrados. Y yo creo en lo personal que es por una estructura que falta. Falta una buena estructura, una gallera bien bonita, bien de senta cómoda, con muchos tejones y cosas. ¿Sabes que cuando la gente piensa en el sur, nada más piensa 27.com, Puerta del Sur y Yandeli? Por eso fue que yo me motive a arrancar para acá, porque yo dije, ¿qué pasa? Que no prendan los motores para allá abajo. Lo mismo que te estoy hablando. La estructura de la 27.com no tiene que envidiarle a ninguna estructura de ninguna gallera. Yo hasta creía que era el Coliseo por video. La de Yandeli, por igual. Y si decimos en el 5, tampoco. Pues fíjate que esas fueron las que tú mencionaste, pero esas son las que tienen mejor estructura. Eso es, para mí eso es algo... ¿Tú entiendes que eso es lo que ha impedido que bajen de Vaní hacia acá, como quien dice? Correctamente, porque cuando teníamos el club agallístico del sur aquí, era aquí que se celebraban, pero propiamente teníamos las mejores instalaciones. ¿Azoa con qué cuenta para el visitante aquí, asunto turístico, que yo no lo he recorrido todavía? ¿Qué hay aquí para el visitante? O Azoa, Azoa es lo más completo que hay. Azoa tiene los cuatro climas a 15 minutos de distancia. Clima seco, clima húmedo, costero y montañoso, a 15 minutos. Y veo que como llano, lo que yo he recorrido es totalmente llano. Correctamente, porque la parte del pueblo, la parte central del pueblo, es prácticamente de valle completa. Pero a 15 minutos, por ejemplo, donde yo tengo la finca, que es donde crió los animales, ya eso es montañoso. Pero, si tú has 10 cuadras, que tienes la mano derecha, ahí tú te vas a encontrar con un clima húmedo y montañoso. Por lo menos, sí. Bueno, por lo menos, porque ya sí, ya yo sé, aunque quizá el tiempo no me dé para recorrer, pero bueno. Bueno, ¿de aquí hacia dónde tú nos vas a llevar? Que también tenemos que visitar más muchachos. Y aquí vamos a una traba tradicional, que es la traba del señor Napoleón Concepción, Jorge. Y luego te voy a llevar a la traba de Luis Vinicio, que también es una de las trabas tradicionales. Luis Vinicio es hijo de nieto de Luis Divín, que es uno de los grandes galleros de la vieja Gloria. Y el señor Javier Aquino, que es un muchacho que ha emprendido muy bien. Se ha ganado todo el respeto de todos nosotros. Y el cariño también. Bueno, te queremos agradecer por el nivel de decencia. Mangamucha no se equivocó. Me dijo, mira, si hay uno que puede dar la cara por asa, es la flauta. Cuando él me dice la flauta, yo dije, ¿quién es? Yo te había visto anteriormente, ande pupo, que tiene que mandarle saludos ahí a pupo. Claro, mi compadre pupo. Un saludo especial a mi compadre pupo, gran gallero del sur. Y a Orlandito, para que no se quede bravo. Ah, sí, claro, Orlandito. Son muchos amigos, pero son los que tenemos en común. Y de verdad que quedé sorprendido. El nivel de decencia tuyo, lo organizado y lo competente que son tus animales, te hacen un digno representante de asa. Porque vi los gallos compitiendo y lo hacen excelente. No te salgas de ahí, mantente ahí. Y la misma iniciativa que tú tienes, la tengo yo. Porque tú vienes siendo como la inspiración para personas como yo. Ser autónomo o tratar de uno saber lo que hay que hacer para no depender de otro. Porque si no, nos jodimos. Entonces te quiero dar la gracia. Y ya tú sabes, Dios mediante seguiremos hablando. Y veremos el recibimiento del público ante esta vuelta que prácticamente aquí no viene todo el mundo. Y por primera vez se hace público ya las instalaciones tuyas y los métodos. Sí, correcto. Muchísimas gracias a ustedes también por venir aquí a nuestra humilde traba. Y muchísimas gracias por tomar en cuenta nuestro estilo. Estamos aquí a la orden, humildemente. ¿Cómo te encontramos en Facebook? Traba la colmena. Y también por mi nombre, Wander Félix. Wander Félix, traba la colmena. Ya cualquier información. ¿Y número de contacto tuyo? Uno que no sea muy... O uno que tú puedas dar. Bueno, yo no vendo animales. Yo no vendo animales. Pero cualquier consejo, como criador, encantador, o lo que sea, yo se lo brindaría con mucho gusto. No, y recuerda que hay gente que quiere visitar para acá o quiere compartir. También dirá, yo quiero llegar a esa traba que lo he visto compartir. Déjame llegar allá. No solamente por asuntos comerciales, sino porque estoy haciendo como enlace. En cada pueblo le quito el teléfono a la persona. Así cualquiera que venga de fuera o de la capital se comunica contigo. Correctamente. Si mi teléfono son 809-873-6820. Y el de la oficina, 809-521-5801. Estamos Wander Félix, Sagramonte, La Plauta. Estamos a la orden. Si quieren venir a visitar a Azoa, para donde sea, para lo que sea, estamos aquí a la orden. Sin ningún problema. Muchas gracias, hermano mío. Ya tú sabes. Sí. Sí.